Oye Con el viento y nadie más Veo en la luz de la luna Esos viejos paisajes de mi vida de ayer Y recuerdo carichas que no fueron amor Un poema y una flor Luces que iluminen mi vida Resplandor de un mañana que me ayude a olvidar Los recuerdos son sombras que no puedo borrar Ni olvidarme de llorar Cada noche como hoy Mi alma va suplicante Voy buscando calle arriba Andando el día que amanece Vuelve Hacia el viento y nadie más Los recuerdos son sombras que no puedo borrar Ni olvidarme de llorar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.